La Coordinación de Protección Civil de Quintana Roo anunció que se prevé un descenso de temperaturas para la península de Yucatán durante el fin de semana, por lo que recomiendan a la población tomar precauciones por los cambios bruscos de temperatura, protegiendo a niños, adultos mayores y enfermos crónicos, ya que son los más vulnerables. De acuerdo con el comunicado, este viernes en el transcurso de la tarde comenzará a influenciar gradualmente el frente frío número 22, originando temperaturas de frescas a muy frescas entre 13 y 15 grados por la noche y madrugada. La Coordinación Estatal de Protección Civil sugira a la ciudadanía en general tomar medidas necesarias de protección ante los cambios bruscos de temperaturas, principalmente en las comunidades rurales del estado por la heladez que se registra durante la noche y madrugada.